Estimado Sergio Antonio Herrera, demás integrantes del Portal de América y organizadores de esta quinta edición de Objetivo Turismo, queridos amigos del sector que están participando de este interesantísimo evento, quiero a través de este video y lamentando y excusando mi inasistencia por primera vez a este tipo de eventos por compromisos contraídos en el interior de la República, llegar con un saludo, con el deseo por supuesto de que sea de mucho provecho, como seguramente lo serán las distintas charlas, ponencias, intercambios en definitiva de experiencias sobre temas tan importantes como son los que están en la agenda de estos dos días, el primero y dos de agosto de esta edición entonces de Objetivo Turismo. Hablar de una mirada general de la situación del turismo del país, bueno, es hablar de la recuperación de un sector, de nuestro sector, luego de esa caída tan tremenda en la pandemia, y observar cómo va evolucionando los distintos subsectores, cuáles son las posibilidades que tenemos de futuro y sobre todo analizar los problemas, las amenazas que tenemos en la región, fundamentalmente con la situación tan especial que tenemos de diferencias cambiarias y de precios relativos. Todo lo que podemos entonces analizar con vista a un futuro mejor, a una acción proactiva para imaginativamente ponernos a trabajar en aquello que impulse aún más la recuperación del sector que es innegable y que viene tanto en el número de visitantes como en el gasto viene evolucionando positivamente, bueno, creo que tiene que ser analizada y es en este tipo de ámbitos donde podemos sacar muy buenos resultados. Por supuesto que atender a la inteligencia artificial con aplicación en el turismo como está propuesto en uno de los paneles es importante, es fundamental y sobre todo cuando viene de la mano de tan destacados profesionales como sin duda, no hay dudas, lo es Álvaro Moré y quienes van a estar participando de ese panel también. Hablar de la recientemente creada o el trámite de creación del Sistema Nacional de Inteligencia Turística es un aporte sustantivo porque evidentemente que los indicadores, las cifras, lo que muchas veces ha sido y sigue siendo discutida, si son válidas o no son válidas, nos lleva a avanzar tanto a través del aporte de distintos organismos del Estado para crear ese Sistema Nacional de Inteligencia Turística, aportando nuevos datos que hoy la tecnología nos permite obtener, como también dar las garantías tanto para las políticas públicas, para quienes somos responsables de delinear las estrategias de políticas públicas y tienen que estar basados en datos confiables como para el propio sector privado. Hablar de la revolución de lo que son los viajes aéreos y los tiques aéreos así como las tarifas hoteleras, bueno, son temas destacados que yo agradezco muchísimo que se hayan definido para tratar en un foro tan interesante, con tanta gente con experiencia, con capacitación que va a ser un aporte también para nuestro trabajo desde este Ministerio. Les deseo, por lo tanto, dos días de feliz encuentro, de lindos trabajos y sobre todo de grandes conclusiones que las esperamos realmente con ansiedad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, feliz cumpleaños al portal y a todos los que lo integran. 17 años no es poca cosa. Igual seguimos siendo de Noruega, que la Noruega me imagino se tirará a la casa por donde estar aquí. Bueno, en nombre del Ministro, de todo el equipo del Ministerio, quiero saludarlos, darles la bienvenida y fundamentalmente, como dijo Sergio Antónico, le decían unas palabras protocolares, pero también que me surge de adentro. Este tipo de foros, este tipo de discusiones, este tipo de búsquedas siempre ven bien, siempre hacen bien. A lo largo de tanto tiempo, hemos sido partícipes de muchas de ellas, en algunos casos, de este lado, el otro, el otro. Pero siempre uno saca cosas positivas. Tengo entendido que tenemos la presencia de Lorena Arregalada, de Secretaria de Achete. Está llegando. Está llegando, que junto a Gonzalo Belén van a hacer una exposición. Obviamente, es importante. Tengo un vino perfectivo con Achete, un grande, a partir de un ex presidente, que ustedes eran muy chiquitos, pero en su momento me dio la oportunidad de ir a trabajar a chica. Estoy hablando 41 años atrás. Todo lo que he visto que se va a hablar, realmente va a ser muy útil, sobre todo, por la calidad de los expositores, los que ya nombré, Álvaro Moreno, preciso nombrarlo ni elogiarlo, porque todos lo conocen, y está garantizado el éxito de su exposición. Alguien que considero, si bien lo pasó formalmente por el Instituto de Capacitación, que fue un profesor, en aquel momento, que han presentado profesores, Fernando Tapia, que va a traer una mirada sobre el revenue management y la importancia que reviste cada día más, cada día con quizás más herramientas y con mayor competitividad. No recuerdo exactamente cuál va a ser el tema que va a tocar Claudio Vintana, pero descuento. Inteligencia turística. Inteligencia turística. Nadie puede desconocer que estamos hablando de un hombre que ha vivido su joven vida para estudiar, para prepararse en temas turísticos. Por lo tanto, obviamente que es un enriquecedor, o seguramente va a ser, y es altamente bienvenida, esa charla. Y después tendremos al director del PDA con una mirada sobre si este es el formato del Ministerio de Turismo que necesitamos. Y sin desprender en ninguno de los demás temas, les diría que es más que interesante. Es más que interesante porque evidentemente el mundo va cambiando. Y en la medida que el mundo va cambiando, los formatos deben cambiar. O por lo menos a su romance. Conoce que han tenido una larguísima actividad privada, una actividad pública, que han sido solamente tres años, y les puedo asegurar que les auguro que esa búsqueda sea enriquecedora y les dé a todos justamente un panorama de una visión de cómo debería ser ese formato del Ministerio de Turismo, o como se llame. Como buena noticia, les digo que todo el equipo jerárquico del Ministerio en ese momento está en el correcto territorio. Yo iba a estar acá de cualquier manera porque lo había confirmado, pero en nombre de todos ellos, justamente vengo a darles esta bienvenida y en el que se abre una buena charla. La mala noticia es que, obviamente, en nuestros estados, en nuestros gobiernos, en nuestros países, hay un tema que a nosotros nos toca así, de frente, que es bajar el costo del Estado. En consecuencia, tenemos un Ministerio de Turismo, y en esto estoy tratando de hacer aportes, quizás, a lo que después va a ser nuestra conversación. El Ministerio de Turismo tiene en estos momentos 150 funcionarios, de los cuales un tercio tiene que usar con la autoridad en este periodo. Es decir, en los próximos dos años, hipotéticamente, nosotros podríamos estar con unos recién funcionarios trabajando. O sea, qué vital es el tema que van a tener. Ojalá que lo desnusen, ojalá que nos hagan llegar seguramente los resultados de esa charla, de esa discusión, y ojalá que tengan todos una buena jornada, entre ellos mi amigo Roberto Benet, el primer técnico que llegó repatriado a este país a trabajar en el Ministerio de Turismo. Buenas tardes y muchas gracias. Yo lo dejo ahora. Buenas tardes. Con referencia a lo que estaban hablando de parte del Ministerio, el Ministerio, obviamente, lo que puede hacer es, y que está haciendo, es tratando de incentivar y apoyando desde el punto de vista económico, muchas veces, distintos programas con distintos bancos, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, para la generación de lugares accesibles y demás para distintos atractivos turísticos. A su vez también está participando permanentemente en congresos, yo estuve en un congreso de turismo inclusivo y social en México hace un mes y poquito. Y hay un tema que es bastante particular y que nadie lo ha dicho, que es la parte de conocimiento de qué estamos hablando en cuanto a población. Un estudio de esta asociación, que es una asociación internacional, canadiense, manifiesta que el 25% de la población total tiene algún tipo de limitación o algún tipo de discapacidad. Tanto sea auditiva, intelectual, física, el 25% de la población, obviamente que cada país capaz tiene sus particularidades, pero desde el punto de vista general, ellos tienen cuantificado, por ejemplo en Canadá, el 25% de la población tiene algún tipo de limitación. Entonces, es de una importancia realmente valga la redundancia muy importante de que tomemos conciencia de eso, que además esas son limitaciones, son permanentes, pero cuánta gente también hay que tiene algún tipo de limitaciones eventuales por algún tipo de lesiones o algún tipo de situaciones eventuales que después se recupera y regresa durante ese mes, dos meses, tres meses, tiene limitado realmente las posibilidades de acceder a un montón de lugares.